Ahora, Marito, ¿qué decís? ¿Estás loco? ¿Cómo te voy a dejar solo, loco? ¿Qué estás diciendo? Si somos los Borges, somos los Borges. Yo ya estoy jugado. Tenés una vida por delante, anda y vigila. Sé libre. Te amo, Marito. La guerra por el camino es de la mujer primero. ¡Un niño! ¡Carajo! ¡Es un niño! Sapo. Es el más poronga de San Onofre. Trafica a merca con palomas, organiza las peleas que hay en el penal y además maneja los denominados secuestros express. Te lo viste bien, te pongo mucho bien, mamá. Estás bien, hija. Callate la boca y hace mi caso. Jefe de la banda, integrada por Morcilla, un gordo pervertido. ¿Verdad que le he chupado un ratito? ¿Vos querés que te la chupé él? Fiorella, novio de este gordo pervertido. No dejes para mañana lo que te podemos hacer hoy. Raviolito, su primo. Los mellis, que son una especie de perros mudos que los siguen a todos lados. Y Pantera, su mano derecha y el único que le es fiel hasta su muerte. La jugada le viene saliendo bien, hasta que caen nuevos reclusos. El ninja, Barney, Diosito, Mario, El doctor, Y el kubi. Un cantante de cumbia. El kubi se apadrina con el sapo, le canta, comparten. Pero de un momento a otro, este tipo malentiende un comentario que le hizo, y lo humilla delante de todos. Y lo convierte en su gato. Más tarde, él manda a traer al doctor, para que se encargue de su estado de salud, que está muy deplorable. El doctor acepta, y él ya sabe que lo tienen de gato en el penal. Así que le da a Pantera la tarea de hacerlo respetar. La... La tienen que cortar con el médico. La morocha le fue a pedir ayuda. Y sí que lo hace respetar, porque nunca más lo vuelven a joder. Le agradezca que el sapo por ahora es amable. No le pegó nunca. ¿A mí? Claro. Lo voy a desinflar ese cerdo. Te lo juro por mi vieja. No, mejor por tu vieja, que no la conozco. Antín, el director del penal, quiere sacar al sapo del poder, porque está muy zarpado en bardero. Así que se asocia en secreto con Borges, para sacarlo del medio. El sapo no está en el pabellón, ¿sabés dónde anda? Está en la sala de visita, preparando la fiesta. El sapo tiene una hija que va a cumplir 15 años. Se lo festeja en el penal. Le trae a Pedrito. ¿Qué le pasa a ustedes, locos? ¿Están locos ustedes? ¿Están locos? ¿Eh? Al cuir. Y mientras tanto, los Borges golpean y prenden fuego a los que hacían los secuestros express para el sapo. Los hermanos Borges fueron. El sapo está recaliente y cuando se entera que fueron los Borges los que bardearon, empieza la guerra. Agarran al ninja, lo torturan y lo dejan semi muerto. Para sacarse el mal sabor de boca, él va a visitar a su amiga, la jefa, que entre favor y favor, le termina siendo un petardo. Ahora dale un beso al sapito. Callate la boca vos, no te metas de esto. Molecito, yo también quiero un besito. Toda la banda del sapo va contra los Borges, pero los pibes de la sub-21 se meten y solamente se terminan llevando a Mario, que ya tenía una coartada. El sapo le aplica mafia, lo está por matar, pero... Jessica. Mario le juega a Susie, lo amenaza con la hija y así, él se salva el culo y se va. Por otro lado, el sapo manda a Raviolito y al doctor a rematar al ninja, pero el doctor se revela y mata a Raviolito. El sapo se entera de la muerte de su primo y sabe muy bien quién es el culpable. Por otro lado, el quiz está podrido de ser el gato de sapo, así que intenta matarlo de la peor forma posible, envenenándolo. Para sacarse el mal sabor de boca, vuelve a buscar a su amiga, pero a la doña no le gustó el garche y sapito se encasca mal. La sentí muy pija porque es chiquitita. El tamaño es lo de menos. Sapo se toma el veneno y se está por morir, pero le traen al doctor y este le salva la vida. A él se lo llevan al hospital y a toda la banda los mandan al buzón. Mientras él no está, Morcilla se quiere ocupar de todo el negocio y ser el nuevo porono. La primer medida que voy a tomar va a ser armar alto bulo. Pinta bien, ¿eh? Contéstame, gato, dale, porque si el sapo no viene acá cambia todo, loco. Pantera se mierda a otro preso por hablar mal de su jefe. Qué tipo fiel este Pantera, la verdad, ¿eh? Un tipazo. ¿Quién no quisiera un amigo así? Y los Borges y la U21 se unen para quedarse con todo el penal. Morcilla y Borges están por hacer una tregua, pero... ¿Se puede saber qué mierda están haciendo acá? Irrumpe el sapo y manda todo a la mierda. Y le hace saber a Morcilla quién es el que de verdad manda. Para sentarte a este ciego... Tienes que pegarme un tiro... Con tus propias manos. Sapo se reencuentra con su hijo, digo, con Pantera. Y más tarde con el doctor, con quien tiene muchas dudas sobre qué hacer con él. Ya que él mató a su primo, pero a la vez también le salvó la vida. Sapo sabe que le queda poco tiempo, así que elige a su sucesor. Pantera. Que como primera orden, manda a hacer un motín. Es una huelga. Mientras tanto, al doctor lo están por matar. Pero Diosito aparece y le salva al culo. La concha es su madre, la música, loco. Pará, 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 pará. Silencio, silencio. Más tarde empieza el motín. Es una huelga. Y el sapo toma de rehen a Garófalo, el ministro de seguridad. Huelga al quiz por haberlo enlomenado. También agarra un par de empleadas del penal. Sapo quiere que toda la banda tenga trabajo en blanco desde el penal. A RT les paguen vacaciones. Y que trasladen a los Borges a otro penal. Es un pelotón. Durante el motín, Morcilla se da vuelta y se pone del lado de los Borges. Este es un capo. Con los de la SU-21 ahora van con todo contra la banda del sapo. Ahora también toman de rehen a la jefa y a Oaki, el fundador de la SU-21. Serán las horas contadas, sapo. Pasa algo raro. Pantera va a fijarse y lo terminan encañonando y sometiendo por ser mayoría. Pedrito le agarra la faca y la escupe. Mientras tanto, el sapo mata a Oaki y a la jefa. Pero irrumpe Mario con toda la banda, somete a los mellizos y cohetea al sapo. Y en un descuido de Mario, el sapo se recupera y lo está por matar. Pero aparece Diosito y le salva el culo. ¿Que qué fue de la banda del sapo? Ahí te cuento. Raviolito murió porque lo tiraron del techo. Morcilla y Fiorella se unieron a los Borges. Los mellizos se hicieron putos y terminaron en el pabellón de los trabas. Y Pantera, bueno, Pantera fue el que peor terminó. Como él nunca aceptó ser de la banda de los Borges, ellos lo tenían encadenado, lo usaban como perro de pelea y lo torturaban. A tal punto de volverlo loco y esquizofrénico, pudiendo tener así charlas paranormales con sapo, la única persona que él quería y respetaba. La Su-21 lo libera, se devuelve en su faca, él empieza su venganza, le cae a los negocios a Borges, humilla a Diosito, pero en la revancha el pierde y justo antes de morir, tiene visiones con el sapo, que le dice que deje de pelear y vaya con él a descansar en paz. Vení, Pantera, vení. Arrestrate. Pero levantá la cabeza de la mierda. Que nosotros estamos por encima de la mierda. Este acabó el carnaval, Pantera. Acá, nosotros somos los héroes. Dale, vení. Es hora de descansar. Terminando así, con el último miembro de la banda del sapo. Hola, les mando un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, no estoy tan bien emocionalmente, estoy trabajando mucho y no tengo mucho tiempo para hacer las cosas que de verdad me gustan. Pero sé que es para tener un futuro mejor y no ser uno más del montón, si ustedes pueden o tienen la oportunidad de estudiar una carrera ya sea corta o larga. Háganlo. Y recuerden digan no al Paco, no a las pastis y no a la melusa, que perdés más de lo que ganas, sin más que decir, cuídense. Sáenz ha caminado con su viajero, entre desastres y prisioneros, cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina.